Estrellas de Hollywood que nunca han ganado un Oscar. Los premios de la Academia al Mérito, más conocidos como Premios Oscar, son los galardones más célebres de la industria cinematográfica, y además, los más atesorados. La historia de la estatuilla, probablemente el galardón más famoso del mundo, nació del interés de los miembros de la Academia de crear un premio de excepción. Se trata de un caballero con una espada cruzada, de pie sobre un carrete de película, con cinco radios. La Academia de Hollywood no siempre ha sido acertada en la entrega de sus galardones. Los ganadores siempre serán recordados. Sin embargo, las actrices y los actores que han sido nominados a los premios Oscar y que hasta el momento no han obtenido la precia dorada, pueden ser la excepción, pues sus actuaciones ya fueron coronadas por los espectadores de sus películas. Diferentes actores y actrices que han conquistado al público a través de sus interpretaciones no han sido galardonados con una estatuilla. Aquí te hacemos un listado de quiénes son algunos de ellos. 6. Samuel L. Jackson El actor ha estado en algunas películas y franquicias más importantes de Hollywood y aún así, solo ha sido nominado al Oscar una vez. Fue como Mejor Actor Secundario en 1995 por su icónico papel en Pulp Fiction de Quentin Tarantino, pero perdió frente a Martin Landau. Desde entonces no forma parte de esa lista de actores negros con Oscar. 5. Glenn Close En 2021 estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por Hillbilly, una elegía rural, pero de nuevo se quedó sin estatuilla. Así son ocho nominaciones sin victoria las que acumula la actriz, que constituye actualmente el récord de la historia de los premios. Cuesta creer que no ha conseguido llevarse ninguno con su increíble filmografía. 4. Ethan Hawke Muchos son los que dan por hecho que el actor norteamericano tiene un Oscar. Oportunidades no le han faltado. Fue nominado hasta cuatro ocasiones diferentes por sus trabajos como actor en Día de Entrenamiento y Boyhood, Momentos de una Vida, así como también en guión adaptado por Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. 3. Amy Adams Para muchos es imperdonable que aún no haya sido premiada después de sus papeles en John Booth, La Duda, El Peleador, The Master, La Gran Estafa Americana y El Vicio del Poder. 2. Johnny Depp El actor ha contado con una brillante filmografía desde su debut en 1984. El estadounidense ha sido nominado al Oscar por Mejor Actor en tres ocasiones, una en 2004 por Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, otra en 2005 por Descubriendo Nunca Jamás y la última en 2008 por Sweet Todd, el barbero diabólico de la calle Fled, pero en ninguna logró llevarse la estatuilla. 1. Tom Cruise Un héroe de acción incansable en sagas como Misión Imposible y Top Gun, pero los Oscars se le han resistido durante toda su carrera. Tom Cruise es icónico, pero sus tres nominaciones a los premios de la Academia no le ofrecieron ninguna victoria. Fue nominado dos veces a Mejor Actor Protagonista por Nacido el 4 de Julio en 1990 y por Jerry Maguire en 1997 y posteriormente como Mejor Actor de Reparto en 1999 por Magnolia. Y en todas partes, ¡ponte EXA!